No se puede reorganizar la causa si uno no le empieza a explicar al pueblo qué es lo que va a hacer. Por eso hicimos las bases, no solo del programa económico, que son... También un plan de gobierno. Salguen qué es lo que vamos a hacer con nuestra Argentina cuando volvamos a, si Dios quiere, administrar la cosa pública según nuestra doctrina para entender al bien común. Por lo tanto, para un buen gobierno se necesita, plan de gobierno, cosa que ya tenemos, la estructura electoral, eso también lo estamos armando, que es la confederación justicialista, que es la unidad de todos los partidos de base ordinaria. El partido justicialista, el partido de principios y valores, el partido de Negro y Mochano, de Rodríguez Sá, el partido de Pino Solana, que sigue en fallección, su partido sigue. Sí, y así sucesivamente. Y después organizar el peronismo. Bueno, eso también lo estamos organizando con las siete ramas, las cuatro históricas, las mujeres, los jóvenes, la política y la sindical. Y ahora, como estamos frente a un gobierno que hostiga al capital, también la rama empresarial, la de los movimientos sociales y los técnicos y profesionales, porque hay que volver a cultivar el conocimiento. Entonces estamos en condiciones de volver al gobierno. Por ello, ¿cómo le va a esto? Porque, como se sabe, el peronismo tiene muchísimas variantes, usted termina de mencionarlas y no es tan sencillo. ¿Cómo anda todo eso? Mira, nosotros estamos muy conformes. Le estamos ofreciendo al pueblo de la patria volver a construir una gesta que es la reindustrialización de la Argentina. Desde que el peronismo se formó como tal, el mundo no transitó por el carril del nacionalismo y ahora el mundo vuelve al nacionalismo. Usted sabe que, de alguna manera, esta confrontación entre los globalizadores y el nacionalismo está ganando el nacionalismo. Y el peronismo es el nacionalismo americano, un nacionalismo de brazos abiertos, no de puños cerrados como el europeo, de pueblos donde se integran distintas comunidades. Es un nacionalismo que ama a otros pueblos, no que destruye a otros pueblos. Es un nacionalismo que construye puentes, no que levanta muros. Bueno, y ese nacionalismo, que tiene una doctrina bien clara en el peronismo, es el que debe triunfar a él en el mundo. Y para eso precisamos tener un país que sea un ejemplo de buen gobierno. Bueno, eso es lo que le estamos planteando, desde el peronismo al conjunto del pueblo argentino. Pareciera que en nuestro país, con este gobierno, va en contra precisamente de lo que se aspira que sea el mundo, ¿no? Está exactamente en dirección contraria. Este muchacho, mi ley, es un globalizador extremo y nosotros sobre el mundo va al nacionalismo, igual que nosotros. Ahora, para el peronismo, esto es una gloria, porque es la primera vez que nos vamos a tener el mundo en contra. Usted imagínese que el peronismo nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban los dos imperios, y no teníamos nada que ver ni con los yanquis ni con los marxistas. Y después vino la globalización, a la salida de la Guerra Fría vino la globalización. Bueno, esto es la primera vez en 70 años que el peronismo va a tener un mundo, al menos que nos va a estar en contra. Al menos quizá para nosotros, no tener viento en contra. Si pudimos hacer todo lo que hicimos con el viento en contra, imagínense con el viento a favor. ¿Cuáles fueron los días más felices? Título de su libro recientemente presentado. Sí, van a volver a ser. Los días más felices siempre fueron peronistas. Siempre fueron peronistas, no hay ninguna duda de eso. Siempre fueron con alegría, con trabajo, con producción. Yo te pienso que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno socialdemócrata. Ese no fue un gobierno peronista. Él mismo dijo que era socialdemócrata, que quería llevar al peronismo a la socialdemocracia. Bueno, ese muchacho no pensaba bien. Bueno, así nos dejó. Bueno, ahora vuelve un peronismo doctrinal. Moreno, hace un par de días se cumplieron 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Y yo me planteaba, entre otras cosas, qué hubiese pasado si Perón se despierta y ve lo que quedó de lo que él proyectó y fundamentalmente cómo transitó el peronismo estos últimos años. ¿Qué diría el propio Perón? Y bueno, si lo veía Alberto Fernández iba a enojar. Si ve cómo el peronismo ahora se está rearmando, llega a ver el acto en Colón que vamos a hacer, estudiamos qué es con los compañeros, dice vos, y entiende el mundo cómo lo está entendiendo. Y dice, bueno, al final te le amasó. Bueno, porque tú imagínese que él encontró una doctrina nacionalista en el seno de este pueblo cuando empecé la guerra fría y fría, ¿no? Cuando habían ganado los dos imperios y planteó la tercera posición. Hay que ser bravo para eso, ¿eh? No cualquiera lo puede hacer. Acaban de ganar la guerra, tiraron bombas atómicas y él dice, no, ninguno de estos dos tiene razón, nosotros tenemos razón. Y ya lo vamos a demostrar. Bueno, pasó a los 70 años y ahora está claro que tenía razón, pero no. Así que, si ve lo que hizo Alberto Fernández, se enoja de cómo está el mundo y lo que estamos hablando nosotros y va a ser contento. No digo que diga misión cumplida, porque la misión cumplida es cuando todo el mundo sea peronista. Pero, está diciendo, al menos va a decir, estamos en el camino correcto. Sí, sí. El tema es que van a tener que trabajar mucho, Moreno, porque ahí tiene ejemplos de Tucumán y todas esas zonas que, evidentemente, parecieran querer acomodarse como sea para recibir algunos recursos. Y no dudan, incluso, en acercarse a mi ley. Y van a estar en el 9 de julio. Bueno, el más simpático de todos eso es Scioli, que dice, soy peronista libertario. Y la verdad es que o no entiende el peronismo o no entiende a los libertarios. Porque yo espero y deseo que no entienda a los libertarios, porque el peronismo es justicia social y los libertarios denotan la justicia social. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden ser, ¿no? Así que, Scioli es un problema cuando dijo que era peronista libertario. El adjetivo libertario no va con el peronismo. Pero bueno, los demás uno tiene que tener comprensión y misericordia. Los gobernadores tienen sus necesidades. Y uno tiene que abrir los brazos y caminar. Son bien distintos, porque él mismo dijo que es peronista libertario y las dos cosas son antiguas. También él tiene que ponerse a estudiar lo que son los libertarios y se da cuenta que no, no existe el peronista libertario. Pero bueno, como es Scioli también lo miramos con simpatía. Pero tiene que estudiar un poco más, si es el amigo Daniel. Está equivocado. Pero después los gobernadores volen a entender. Se le vencen los sueldos, qué querés. Hay que entender. Yo los miro con misericordia. Muy bien. Ayúdeme en su rol de empresario, de economista, a entender lo que dijo precisamente en las últimas horas Caputo, que nos enseñó que el dólar a fin de año va a estar en 1.016 pesos. Ah, bueno, es una cosa ya. Caputo no es economista. Caputo es un muchacho de la timba. Muchacho... Caputo no entiende de remito, factura, de producción, de compra, de venta, de comprar materia prima, producir, de pagar su pibe de la timba, de la cueva. Sí, bueno, pero cuando se equivoca, mire lo que pasa, Moreno, cuando se equivoca. Bueno, bueno, ¿qué querés que haga? Lamentablemente tenemos un gobierno anarco capitalista y lo eligió a este de ministro de Economía. A mí, mire, me dijo que era el peor funcionario de Macri. Y ahora resulta que él lo eligió de... Pero no me lo dijo a mí solo, después lo dijo por televisión. Bueno, ¿qué querés? Es así, son así. Bueno, siempre que llovió, paró tarde o temprano esto, vos sabés qué va a ser de esto, el orden de esto va a ser un gobierno breve. El tema es para dónde sale en estos días, porque para mí estamos viviendo un momento clave, bisagra, en estos momentos. ¿Para dónde sale esto? Sí, sí, sí. Bueno, esto vamos a ver cómo se llegó ordenando, pero tranquilo. Que siempre que llovió paró y esto se va a armar un esquema importante. El Fondo Monetario está planteando una salida que está mal. La Sociedad Rural con Esper también está planteando una salida que está mal. Vamos a ver qué hace la señora Villaruel. Me parece que ella también quiere... Se da cuenta que esto está mal y está planteando una esquema de salida y después viene el peronismo. No hay ninguna duda. Después viene el peronismo. Así que, bueno, vamos a ver cómo esto se va ordenando. Pero ya lo vas a ver mañana en Colón. El entusiasmo que va a dar. Bueno, viene con buenas experiencias, con antecedentes y con algunas reuniones donde ha conseguido, bueno, reunir a muchísimos sectores. Así que seguramente la expectativa de esas características traerá mañana en Colón, ¿no? Sí, sí. Desde ya de a poquito vamos haciendo... Mire, el peronismo se está poniendo en marcha. Y está muy entusiasmado abajo, ¿eh? Muy entusiasmado. Muy entusiasmado. Lo va a ver, lo va a ver. Lo va a ver el entusiasmo que va a ver. El peronismo con sus banderas, el peronismo con sus canciones, con su mítica, y explicando que por primera vez en un mundo que tiende al nacionalismo, el peronismo se puede mover como piso en el agua. Usted solo piense que siempre el mundo nos sopló en contra. Siempre. Incluso cuando nosotros estábamos en el gobierno era plena globalización. Bueno, ahora con un mundo nacionalista plantear la reindustrialización de la Argentina es posible. Y Colón siempre fue un lugar, un nivel importante de manufactura, parte de la producción primaria. Así que se va a ver, se va a ver el entusiasmo. Y se va a ver la diversión. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, Moreno. Por esto hay que hacerlo con alegría, amigo. Hay que hacerlo con alegría. Ojalá, ojalá. Al más tiempo, buena cara. Incluso nosotros ahora en el gobierno de Mirey estamos poniendo buena cara porque sabemos que siempre que llovió, paró. Mirey, muchísimo. Moreno, le agradezco. No, no me digas, Mirey. O sea, lo que suplió, es que yo siempre conversé bien con él. Eso era el arco capitalista. Nunca se imaginó que iba a ser presidente. Siempre vos podés tener un chapita de amigo. El problema es cuando el chapita llega presidente. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, no lo vamos a seguir más, pero algo de responsabilidad tenemos para qué llega a ser presidente. Ahora, pero está ahí, claro. Si fueron dos gobiernos, respondes antes. De Martín y el de Alberto. Fueron dos gobiernos muy malos. Es verdad lo que decís. ¿Cómo no vas a tener? Si no te hubiese llegado el testigo. Nos vemos mañana, Moreno. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por tu tiempo. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo, periodista, a todos los compañeros. Nos vemos mañana. Mañana entonces estará aquí en nuestra ciudad a las 7 de la tarde en el PJ Guillermo Moreno. Guillermo Moreno viene a Colón. Este economista, este político, este dirigente peronista estará a las 6 de la tarde haciendo una conferencia. Eso es exclusivamente para el periodismo. Bueno, vayan, este... Y después, sí, a las 7 de la tarde en la sala del Partido Justicialista es para todos, ¿eh? Ahí estará Guillermo Moreno hablando con los vecinos y, bueno, con el optimismo que precisamente tiene en sus palabras y que no es nuevo en él. Bueno, nos dirá que, tal vez, como lo dijo recién, algunas cosas van a cambiar a futuro. Por el momento hay que esperar. La producción de Entre Torres se comunica... ¡Suscríbete al canal!